¿Apenas llegó el coronavirus y ya te dio sarampión? ¿La marihuana va a pesar de ya sabes quién? ¿Se te fueron las noticias más importantes? No te preocupes, yo aquí te las resumo. Pacientes de hemodiálisis recibieron un medicamento contaminado en Tabasco. En los hospitales de Pemex, la empresa paraestatal confirmó que van dos fallecimientos a causa de esta negligencia, pero platiqué con algunos de los familiares afectados y me han contado que son más. Por lo menos conocen a cuatro personas que murieron. Hay dos muertes por este caso confirmadas desde Petróleos Mexicanos, pero me dicen de otro grupo de hemodiálisis que conocen por lo menos cuatro casos de personas fallecidas. ¿Tú conoces más casos? Sí, yo tengo hasta los datos son cuatro. Cuatro. Pero sí porque son varios grupos de hemodiálisis, igual los que van los mierda. Pero son el doble de muertes de las que está reportando oficial Pemex. Pues a nosotros nos están reportando junto con los familiares, que son cuatro. Cinco días después de este error de Pemex y 48 horas después de la muerte de su mamá, solo el sindicato petrolero se ha acercado a su familia para solventar los gastos funerarios, pero nadie, nadie más se ha interesado por brindar ayuda o justicia a su familia. El presidente López Obrador ya dijo que sí, se trató de un descuido. El karma existe. El ex gobernador de Nayarit, señalado de nexos con el narco e impedido para viajar a Estados Unidos por el Departamento de Estado de esa nación, aseguró que el expresidente Felipe Calderón le tiene tirria, odio jarocho. ¿Por qué? Pues porque no quiso echar unos alcoholes con él. Felipe Calderón prácticamente no te tocó. Nada, sí me tocó un año, me tocó un año y lo único que, lo único, lo único dibujo que tuvo con él un día en una velada de, 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 de Bahía de Banderas, de Riviera de Nayarit, este, me, me quiso que me tomara un alcohol y yo le dije que no tomo. Y me dijo, hoy va a tomar. Y le dije, pues, señor presidente, hoy no voy a tomar. Ah, no va a tomar, no. No, entonces agarró el gobernador Emilio González, el, el tequilí, tú, se lo tomó. Yo soy amigo. Desde ese día me agarró una tirria y tu, y retuiteó, nomás por no tomar alcohol con el presidente este, Felipe Calderón, y retuiteó el tema de la silla de oro. No, pues salud. La buena. Los casos del coronavirus son leves en México todavía. La mala. Se detectaron cuatro casos de sarampión en la Ciudad de México. La fea. López Obrador desautoriza su gabinete de salud y dice que él va a seguir dando la mano, saludando de beso, que abrazo, que... La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México detuvo a los asesinos materiales de abril. Y es que hasta ese punto han llegado los dos personas quienes fueron detenidas, acusadas del homicidio de abril Pérez ocurrido en noviembre del 2019. Eso sí, todavía no detienen al presunto asesino intelectual que todo punta es su ex marido. Un garbanzo de la libra por desgracia si tomamos en cuenta que la impunidad en los feminicidios en México alcanza el 99%. Incluso, el autocorrector de Word me pone como error la palabra feminicidio. ¿Quién lo diseñó? ¿Herz? Comisiones del Senado aprobaron el dictamen para legalizar el uso recreativo de la marihuana. Pero algunos le echaron mucho orégano a su pozole. Aquí hay más de 200 gramos, 250 gramos. Este es orégano. No suena confundir. El presidente de México, ya lo dijo la semana pasada, no está pensando en ese tema. Bueno, ni tampoco en las mujeres, ni en el paro, ni en los niños con cáncer. No sería para uso lúdico la marihuana, por ejemplo. Eso habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros. Ahora, en una medida así. Solo con propósitos médicos. Pero ahora, Morena le salió regañona. Y sus legisladores votaron a favor de este dictamen. ¿Qué pasotes con esos zapatotes? Yo soy Enrique Hernández Alcázar y esta es... La Semana Resumida. Este fin de semana es de protestas contra la violencia de género. El domingo, la marcha en el Día Internacional de la Mujer. El lunes, el paro nacional de mujeres. Y nosotros, sufriendo. Hashtag, como hombres. A mi jefe lo ascendieron. O sea, ¿a quién se estará acogiendo? A mi hermano lo mataron. Claro, pues, ¿qué hacía vestido así, de noche y en compañía de puras mujeres? Calladito, te ves más bonito. Existen hombres para tener sexo. Y otros para presentarlos a tu familia. Tan guapo, tan joven y soltero. Ay, eres un quedado. Te quiero a pesar de lo complicado que eres. Quiero hacerme la vasectomía, pero me da miedo enamorarme luego de una mujer que quiera tener hijos y me deje por ya no poder. Yo prefiero contratar mujeres. Ya sabes que los hombres son conflictivos, chismosos, histéricos. No sé de qué se quejan los hombres si a las mujeres las matan más. En unos minutos más, la mesa de debate sobre padres solteros, vasectomía y cáncer de próstata con nuestras cinco mujeres expertas. Escribes esto por mal cogido. Los hombrecitos no dicen groserías. Detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Una copa para el caballerito, hombre nazi. Hashtag como hombre fue una tendencia a redes sociales para reflexionar qué pasaría si las violencias de género que han padecido las mujeres por siglos nos tocaran a los hombres. Y las reacciones de varios congéneres fueron violentas. ¿Ni un juego soportamos? ¿Ni una metáfora aguantamos? ¿Que a los hombres no nos toquen ni con el pétalo de un tuit? La violencia de género no es un juego, por supuesto, ni metáfora, pero hay que tener un cachito de empatía. ¿Verdad, presidente? No olviden que en las últimas 24 horas han matado al menos a 10 mujeres. Y no importa cuándo vean este video. Aquí están mis redes sociales para comentarios, mentadas, sugerencias. Y los espero el próximo viernes, aquí, en Expansión Política. ¡Gracias!